Las clases medias tradicionales, creo que en términos culturales, probablemente defienden más un discurso de, llamémoslo algo así como prestigio o de cuna, de haber, de pertenecer a lo largo de varias generaciones a una misma clase. Y en buena cuenta, buena parte de la dignidad de la persona se basa en este tipo de discurso. En términos más escritamente de clase, oportunidades de vida, algo por el estilo, la diferencia más saltante es que creo que las que se llaman clases medias nuevas tienen más medios económicos que las clases medias tradicionales. O sea, en términos de clase escritamente tienen mejores oportunidades de vida que más bien la clase tradicional envejecida, que hoy en día tiene menos oportunidades de vida o que está bastante devaluada en varios aspectos. En el caso de las clases medias nuevas, entre los jóvenes, pero también entre las clases media tradicionales, entre la generación más joven, se nota un cambio de discurso bastante significativo que es uno en el que se exalta un poco más o se ve con mayor simpatía el esfuerzo personal, lo que uno ha logrado a lo largo de su vida, los logros que uno ha tenido gracias a su esfuerzo. En ese sentido, creo que culturalmente son mucho más meritocráticos. Gracias. 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 Gracias.